Música Música Me voy al sur, allá voy a irte a tocar el cruz Música Me voy al sur, allá voy a irte a tocar el cruz Música Si para allá está tu camino, te creo un lugar para ir Música Me voy al sur, allá voy a irte a tocar el cruz Música Me voy al sur, allá voy a irte a tocar el cruz Música Si para allá está tu camino, te creo un lugar para ir Música Yo soy un hombre de familia, y por Timurgo estuve también Música Música Me voy al sur, allá voy a irte a tocar el cruz Música 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 Me voy al sur, ay, 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 como falto a tocar cruz Si para allá está tu camino, que trae un lugar para ti Si para allá está tu camino Si para allá está tu camino Si para allá está tu camino, que trae un lugar para ti Si para allá está tu camino, que trae un lugar para ti ¡Gracias!